Mucha atención que tras las denuncias hechas por familiares de niñas víctimas de tocamientos por parte de un docente en el municipio de El Banco Magdalena, la policía logró su captura a través de una orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y acoso sexual. En las últimas horas, nuestros funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la seccional de protección, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de una persona de 64 años por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años y acoso sexual, esto en el municipio de El Banco. Cuentan los investigadores que este hombre aprovechaba su situación de docente para cometer tan reprochable situación con las niñas. Una vez conocido los hechos el día 4 de mayo, cuando los familiares de dos niñas pusieron en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades y delitos que venía cometiendo un docente de una institución educativa de este municipio. En medio del procedimiento investigativo, se pudo encontrar que existían otras menores que vendrían siendo acosadas por este docente. Allí inicia la investigación, donde se pudo evidenciar que esta persona habría generado igual delito con más menores de edad. Inmediatamente nuestras unidades y la Fiscalía adelantaron la investigación que permite hoy dar la captura de esta persona. El informe destaca que en el año 2008, esta persona había sido condenada por delitos sexuales. Seguimos garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes y no toleraremos ningún acto que afecte la integridad de los mismos. Por su parte, el capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, quienes serán los encargados de definirle su situación judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!